por esa cosita yo te presto pa' el debilito. Por esa cosita yo te presto pa' el debilito. Por esa cosita yo te presto pa' el debilito. El alfa, el jefe, con Mark B, Mark B. Buenas, 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 buenas noches. Esto es a lo Fox Radio Show. Bombón production. Ahí escuchan el éxito del momento, par de velitas de Mark B, el alfa, súper pegada esta canción. Increíble, señores, en tan solo seis días, esta canción ha arropado todo lo que tiene que ver el género urbano, no solamente República Dominicana, llegan reportes de esta canción de Estados Unidos, de Europa. Y realmente, eh, esta canción, Melvin, para muchos podría ser la canción del verano dos mil quince. Par de velitas producida por Chael, ya en YouTube lleva unas cien mil reproducciones, eh, una canción que se le hizo un video en Cherche, en el estudio, Melvin, como cojeando. Sí. Y se ha hecho viral. Todo el mundo quiere bailar a la velita. Todo el mundo quiere bailar cojo ahora. Sí. Todo el mundo quiere bailar cojo. Y realmente, eh, se fueron lejos los muchachos, Marvy y el alfa con el par de velitas. Sí, ¿sabes qué? El fin de semana pasado, Marvy la interpretó en Puerto Rico, en alguno de sus shows, y la gente le hizo un coro Santiago. Por ejemplo, hay un bar que se llama El Coquí. Eso, eso es en San Turce, si no me recuerdo bien. Pero ahí en El Coquí, Marvy cantó esa canción y las mujeres estaban haciendo su paso del cojo por un escándalo, un escándalo con esa canción, donde quiera, es un escándalo. También el alfa la hizo anoche en Capriche, he visto video y eso se fue abajo, muchos DJs de discotecas de renombre me han escrito y me han dicho, mira, ha sido algo increíble, ya que en tan poco tiempo ya la gente pide la canción ya la gente la conoce. Y ahí se ve señores, el poder de las redes sociales, también el gran Melvin Arraigo, influencia que tienen también los DJs de discotecas, las emisoras, que ya la canción hoy comenzó a sonar insistentemente en las radios, aquí en Santo Domingo, en diferentes puntos del país. Pero cuando una canción como esta, la gente se siente parte de ella, ya que tiene un baile, Melvin, la cosa se va lejos, el éxito es inmediato, si se puede decir así, ha pasado con otros temas como el zapito, en un momento Pepe, también Menea tu chapa, la chapa que vibra, hay varias canciones así dominicanas, urbanas que la gente le ha sacado su bailecito y son una realidad. Y creo que el par de velitas, señores, es una canción que se va a ir muy lejos. Creo que esto va a demostrar, muchachos, que más vale la pena, o sea, la dedicación que tú le haces a los proyectos musicales en los que tú trabajas, me explico. Estuve hablando temprano y con Santiago, preguntándole a ver cómo fue realizado todo esto, porque el tema a mí me encanta en lo particular. Estuve anoche, tú sabes, en Romo. Gastando el dinero que tú te ganas. No, andaba en beca. Y vi Melvin, la aceptación del público con el tema. Hoy temprano, hablo con Santiago, le pregunto cómo fue el trabajo de todo esto, y me explica que esto no fue de que de un día para otro, de que en media hora hicieron la canción, que fue realmente un trabajo que era alfaduro como cuatro días, nada más montando solamente. Más. O sea, estamos hablando de que fue un tema trabajado, o sea, el resultado de esto creo que es merecido, porque fue un tema que se trabajó y que trataron de que salga cien por ciento a la perfección. Creo que de verdad que lo que lo que la respuesta del público ha sido por ese trabajo tan tan íntegro desde el. Y no eso agradeciendo a Caja Musical Estudio, a T-YS, Big O, y también a Big K, por la dedicación que tuvieron con esta canción, Chael también. Que se fajó. Se fajó, el mismo Alfa, se hizo parte de este proyecto, se le grabará el video esta semana ya, esta canción, si Dios quiere. Y al público. No, el no, el no, el no, el protagonista de esta canción ha sido el público. Claro. Independientemente de que yo veo que los DJs ya lo colocan en la discoteca hasta dos veces en una misma noche, el público baila, pide donde el DJ. Ayer me pasó que vi que Felito Music Santiago puso el tema tempranoso, ¿verdad? Luego lo repitió como a dos horas, ¿verdad? Luego fue una muchacha donde le dijo, Felito ponme la canción otra vez, Felito otra vez la puso la canción. Hicieron el paso del cojo. Escogiendo la gente. Sí, en el Darío Contreras. La gente pensaba que estaba. Y no, 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 es verdad, el gran protagonista, los grandes protagonistas de este éxito inmediato, esta canción ha sido el público. Eh, y, ¿qué te digo? Ahí se nota cuando vuelvo y reitero, la gente se hace parte de un proyecto, eh, es imparable. Santiago, ¿cuántos videos? Ejemplo. ¿Cuántos videos te han enviado? No, cientos de videos, cientos. Niños, jóvenes, adultos. Ha sido muy entretenido, la gente se ha entretenido mucho, se ha visto familia completa hablando del tema. Ha sido algo bien chulo, bien bonito. Y vuelvo y reitero, cuando se hacen parte de los proyectos musicales de una canción específica, la gente es imparable. Eh, ahí vemos el caso del friqueo, de énfasis, que que también tiene su baile. Y nada, eh, sigue creciendo la música urbana, eh, Marvy sigue demostrando que, que tiene, eh, el potencial, y, 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 y ha recibido, eh, la bendición y la ayuda de tantos artistas, así de renombre, para que se han forjado y se han hecho parte de este proyecto. Así que, par de velitas, video oficial pronto. Eh, usted por ahí, que usted puede salir en ese video, usted puede ser parte de ese video. Cogiendo. Sí, cogeando. Así que, si usted quiere partirse un pie en un motor. Aprovecha ahora. Para que salga cogeando bien, originalmente, vaya y tírese ahora mismo. Calibre ese motor. Calíbralo. Y el tráye, el tráye será una patada. Y coja para acá, que vamos a grabar el video. Vamos ya. Focke Radio Show. Focke Radio Show. Focke Radio Show. Focke Radio Show. Focke Radio Show.